Personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, en SAR, Ensenada, rescató a 15 personas que quedaron a la deriva en alta mar, a 50 millas náuticas, 93 kilómetros, aproximadamente, al noroeste de Ensenada, Baja California. Derivado de una llamada telefónica de emergencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, a la Sala de Mando y Control de la Segunda Región Naval, informando que en una embarcación tipo panga con 15 personas a bordo, 12 masculinos y 3 femeninos, entre ellos una mujer embarazada, presentaba falla en el sistema de gobierno, quedando a la deriva sin propulsión, por lo que se activó el sistema regional de búsqueda y rescate. Por tal motivo, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender para iniciar la búsqueda y brindar el apoyo solicitado, siendo localizada la embarcación con 15 personas a bordo de nacionalidad mexicana, quienes se encontraban estables y manifestaron que habían recibido apoyo con víveres por parte de otras embarcaciones que se encontraban en el área. Las personas rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de este mando para su revisión médica por personal de sanidad naval, encontrándose en buen estado de salud, retirándose por sus propios medios.